¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Y bienvenido a todo el mundo a PAL World. PAL World, el mundo PAL. Si veis la imagen de fondo, estaréis viendo, pues, seres similares a Pokémon con ametralladoras. Veis también señores y señoras con arma. Aparece una mezcla entre Fortnite, Ark, Pokémon y, efectivamente, es un juego que es como un... Este se anunció en el E3 Cent, que le dicen, y me acuerdo verlo y pensar, qué cosa más rara, habrá que probarla. No había olvidado de él, pero ha salido, me avisó Serpy, bueno, ha salido, no, sale el viernes, si no me equivoco, y me avisó Serpy de que se podía jugar de forma anticipada, bueno, cosas de streamers, ¿vale? Hay preguntas, te dan una aquí y tal. Y vamos a probarlo, jugando con Serpy. También se unirá Carola, pero esto probablemente no lo veáis en este vídeo, sino un pelín más adelante, porque yo creo que vendrá más tarde. Vamos a probarlo, a verlo, a ver qué tal está. Dejad un like, gente, por el algoritmo, que ayuda un montón con los primeros contactos para que esparza mejor el vídeo y llegue a más gente. Importante, tendréis ya segundo vídeo subido en el canal secundario, tenéis el enlace en la descripción que os llevaré allí directamente, así que cuando acabéis de ver este, podéis darle e ir allí. Dice todo eso, no quiero alargarme mucho, así que, gente, dejad un buen like, lo he dicho, y vamos allá, vamos al lío. Vale, a ver, terminado. Uh, hay como diferentes movidas default. Dime que hay una vuel... ¡Oh! Madre, ya está, me han hecho uno para mí, hecho ya, ¿eh? Típico que gira el dolor de abuelo. Oh. Qué monos, en verdad, ¿eh? Yo tengo alguna pinta como diabólica rara, que es para flipar. Eh, muy arc, ¿no?, la PDA esta. The towers are the key. The tree holds the truth. Las torres son la llave, el árbol tiene la verdad. Hostia, qué bien luces, se ve como... A ver, veremos in-game, esto deja de ser una can-scene render. ¿Puedo darle un puñetazo a Chiquipi? Oh, colina del viento. ¿Podemos matar a este pollo? Eh... Si quieres pegarlo. ¡No, no, no! ¡No, le pegues! He dicho si podíamos, no que lo hagamos. Venga. Revientalo, pollo. Dale, 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 dale. No, pero no le des tú. Claro, no, que me mata a mí. Bueno, es que claro, has empezado tú la pelea. Hoy hay pollo para cenar. Vale, una cosita, a ver si habrá que hacer el clan. Sí. Para compartir experiencias y esas cosas. La verdad. ¡Quieto! Estoy jugando al fútbol. ¡Quieto un momento, coño! ¡Me lo llevo! ¡Eh, quién es este! ¡Tiene una escopeta! ¿Has no afragado aquí? Hace tiempo que me he cruzado con alguien que no oliera a pal. Esta isla es un infierno. Las personas que llegaron conmigo ya no están entre nosotros. Los perroces pals no dejaron ni uno con vida. Espapira, no lo harás ni dos días. Podría compartir contigo el mínimo indispensable de suministros, pero para subir tienes que adquirir fuerzas. Muy bien, señora. Muchas gracias. Me ha dado 10 de madera, increíble. Uy, casi le doy a este. Gente, podemos tener un pollo. ¡Hostia, qué guapo el agua! Oye, luce... Es como raro. Es como si... Si no hacemos grupo, no vamos a compartir experiencias a esas cosas. Ah, pues ven, ven. Es que como estabas muteado... No, no, si te lo dije antes, pero empezaste ahí a hablar con la señora de la escopeta. A ver, ¿cómo va esto? Oye, te has cepado un poco con los bíceps, ¿no? Es que mi personaje solo hace brazo. Gremio... Solo hace brazo. Gremio sin nombre. Cambiar nombre a... Grimo. Y como invito. ¿No? ¿Qué botón te invito, tío? Claro, esto no lo pruebes. Loco, cada 20 puñetazos me da uno de madera. Esto es increíble. Haces el pico y eso y ya está. Bola de captura. No tengo. Va a decir que levante la mano para dar una bofetada. ¡Cerpi! ¿Qué has dicho? ¿Cómo? Tienes cara como de... Es como cara de bebé. No, no. Mira para adelante, para adelante. Para donde estabas mirando. No me cuentes tu vida. ¿What? Quédate, ponte normal, ponte normal. Quédate quieto. Quédate quieto. Dios, es como... ¿A quién me recuerda? No sé a quién me recuerda. Me recuerda a alguien, eh. Soy Saitama de mayor. Yo es que he visto un preset de abuelo y he dicho, para adelante. Ya. ¿Y esto? A ver, aquí te veo. ¿Cómo te invito, tío? Oye, mola cómo se ve la hierba y tal, eh. A ver, es un Real Engine 5. Sin llaves no puedes abrir los cofres. No me jodas. Eso es un lore. Esto es un lore. A ver, menudo de construcción. ¡Ojo! Qué guapo el level, tú. A ver, no consulta de opciones con escape. Y consulta la guía de supervivencia. A ver si sale aquí lo de los gremios. Dame un segundo. Yo mientras voy a hacer la caja pal. Igual necesitamos eso para... Gremio, gremio, lo pone. ¿Ah, sí? Sí. Acércate a otros jugadores para solicitar unirte a su gremio. En la pestaña gremio. Sí, es que esto me ha salido. Yo lo podía hacer. ¿Dónde estás? Aquí delante. Chiquipi. No. ¿Dónde estás? De frente. Así, matando... Madre mía, tú. Pero deja de matar pollos, tío. Me lleva con el agro media hora este señor. ¿Vale? Sí, será casualidad, ¿no? Pues la verdad que sí. Quito, quito. 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 Ah, mira. Ahora sí. Ahora. Justo ahora. Me dejo... Ah, vale. Sí. Ah, solo que es al revés. En vez de yo darte permiso y tú aceptarlo... Brilla algo. Hostia, me gusta cómo se ve el mundo, tío. Es raro porque el mundo parece... O sea, no diré realista, pero parece como... He pillado tres trozos de paladium. Un real en J5-13. Ven para acá, anda. Voy. Vale. Abrir el mismo de construcción con B. Mesa de trabajo... Ah, ya le has hecho una. Es que a mí me obliga, tío. Voy a hacerlo también porque si no ve el tutorial... Vale. Qué guapo. Cómo saca el martillo, tío. Vale. Escoger receta. Para desbloquear esfera pal. Mira, garrote, antorcha. Me faltan dos de... Voy a enfiar más piedra. Claro, ¿tú has pillado... Piliándole a la piedra o... Piliando piedras del suelo? Te la tiro yo, te la tiro yo. Ah, vale. Perfecto. Hostia, sí que va lento. No, tienes que mantener la F. Ah, vale. Verdad, coño. Que, de hecho, para eso valen los puchamones. Los puchamones. Para no tener que estar media vida detrás de ellos. Es un poco como Valheim, que saca el suelo de lo pillas. El qué, no entiendo. Los recursos, ¿no? O no era Valheim. Sí, solo que los pillas... Bueno, a ver, varios. Vale, primera misión, subir esta mina, ¿eh? Escúchame, también tenías agro de ese pollo. También tenías agro de hace una hora, de ese pollo. ¿El inventario va por peso o algo así, o qué? Sí. Sí. Y el peso también lo puedes subir. Pues tienes algo de madera. Ah, mira, aquí en madera. Voy a hacerme gacho. Level 3. Claro, ahora tú me das parte de la estamina, ¿o no? Pues no lo sé. Supongo. Se ha dicho esta mina, me refería a experiencia. Yo creo que me has entendido sin decirlo de avión. Sí, sí, te entendí. Elaboró la esfera PAL. Pero la esfera PAL, ¿no puedo hacerla? ¿Dónde está la esfera PAL? ¿Jugaste ARC? Sí. Vale, pues en escape. Ah, tecnología. El árbol de engramas, como si fuera ARC. Esfera PAL. ¿Y cuándo veo los puntos? 11 puntos de tecnología y 0 de tecnología antigua. La tecnología antigua es con bosses y la tecnología con nivel, pero también se puede farmear. O sea, no… Vale, ¿nos dividimos lo que desbloqueamos o qué? Lo principal, métetelo todo si quieres. Que me lo meta todo. ¿Por dónde? Desbloquéate equipo y ya te voy diciendo yo que puedes ir metiéndolo. Vale. De energía, tú que has jugado 40 horas. De tema peso, el inventario default se queda justito, ¿lo subo desde ya o…? No, hay que subir peso, hay que subir peso. Hay que subir peso. Yo he subido principalmente peso, energía y algo de vida. Vale, va a hacer energía primero. Dos puntos en energía. Y base yo no haría de momento hasta que no bajemos un poco abajo porque está limitado. Solo puedes hacer tres bases. ¿Y para qué queremos tres? Yo con una vamos suficiente, ¿no? No, hacen falta. Hacen falta. Solo que no siempre se usan como base porque la base también es un TP. Ya. Yo, por ejemplo, tenía una base normal, otra de farmeo y otra que iba borrando. Pero de farmeo la tenías porque era una zona de mucho recurso. El hierro y el carbón, por ejemplo, nos va a hacer mogollón de falta y las zonas donde hay un montón están relativamente lejos de aquí. Ya. A ver, vamos a hacer un serve y vamos a atacar al primer animal en defensa que veamos. ¿Botón derecho o hace algún...? No, botón derecho es para apuntar. Con la Q. Pégale. ¿Cuántas? Con la Q. Ya está, ya está. Con la Q te dice el porcentaje. Ya. ¡Ojo! ¡Wow! Capturado. 95%. 99. Sí, no. Al principio, como un Pokémon. Invoca un PAL capturado con la tecla E. ¡Wow! Ahora con el 1 y el 3 cambias los Pokémon que tengas en tu cinturón, que son 5 máximo, y con la E lo lanzas. Y con la E lo recoges. ¿Qué coño? Y eso es la habilidad de ese Pokémon, que es usarlo de escudo humano. Usarlo de escudo humano, pero... ¿En serio? Sí. Sí. Loco, esto está hecho... ¿Y la E qué hace? Tengo el 1, el 3 y la E. Lo tira así cuando lo descarta, tú. ¿Pero sigue siendo mío o no? Si lo has metido en la Pokémon. Ah, sí, en la E se va. ¿Y con 1 y 3 cambio de bicho? Sí, si tienes varios, claro. ¿Vale, tienen tu habilidad de las armas? Sí. Sí. Y la mesa de reparaciones habrá que hacerla ya en breves. Bueno, te diría, vamos un poco para abajo. Que hay una zona muy buena para hacer la primera base. Spoiler. Oh, qué guapa la antorcha, tú. ¿Cómo sabes? Si no haces la zona bien, vamos a tener que construir muy cerca y los chafones se van a buguear entre ellos, mazo, tío. Ya. Cativa. El cativa este, ¿mola? A ver, ahora al principio no es que te puedas poner muy tiquismiquis con lo que llevas y lo que no. ¿Por qué no? Dice que no llevo la pal. ¿Cómo que no llevo la pal? Bueno, te quedan Pokéballs. Ah, que es una por bicho. Claro, tengo que hacer más. No, una si no fallas. Si la fallas, la pierdes. Para desbloquear caja pal, abre el menú y accede a la sección de tecnología. Construye una caja pal en un hueco libre. Esto es para casa, ¿no? Para guardar recursos. Sí. Vale. Y comida soy a la mitad casi ya, eh. Cuidado. Había bayas por ahí arriba. Y si no, puedes comer carne cruda. El juego es muy... No... ¡Oh! No te acerques. ¡Eh, mierda! Mamorest. No te acerques. Y se le tiró la... El nivel 30 y... No sé si es consciente que tú y yo somos nivel 3-4 y eso es 30 y pico. Wow, what? Acuérdate, por cierto, 13. Cuando veas una estatua roja, dale la F que solo nos te ves. ¿Está el primer? Mira, mira. Mira el río. Qué tremendo. Hostia, estoy chorreando. ¿No te gusta ir chorreando? Mira, mira. ¡Ah, hostia! ¡Ah, que hay! ¡Coño! Eso mira, eso no lo había visto yo. ¿Habéis esto? Es que soy especialista en encontrar estas cosas. No, no. De eso el juego está bastante lleno. Debugs. Debugs de mapa hay un montón. Hostia, ese parece OP ese bicho. Hay pocos, pero clipeo de mapa y tal hay un montón. Juego con fuego. Yo no tengo bolas pal, ¿eh? Esperas pal. Para, 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 que lo matas. A ver. Una, dos. Vale, ya está. ¿Has tenido que tirar más pelotas? Sí, es como un Pokémon. Tienes que ir tirando bichos hasta que la probabilidad sea superior a… ¡Ah! ¡Ah! Hay varios más ahí, ¿eh? Sí, pero ahora sí que no tengo. No, no, yo tampoco. Vamos a bajar… Tiene que ser una zona muy amplia donde tenemos que hacer la base. Vale. ¡Oh, hay uno volador allí! Nada, vamos a tener que capturarlos todos. Además que la experiencia hay… Para subir rápido el nivel es capturando bichos por encima de matarlos o demás y luego capturar 10 iguales, que te da un buzo de laverno. Vale. ¿Y esto qué es? Esto es un TP. Un TP. O sea, desbloquearlos siempre, que son importantísimos. Perfecto. A ver el mapa. ¿Tienes una Pokémon a la derecha en el suelo, 13? Voy. El mapa se nota. ¿Y las llaves puedes craftearlas o las encuentras de cofre? Pegando palizas a los humanos. ¿A qué humanos? A los que te vas a encontrar. Por cierto, esas estatuas verdes que brillan… No, 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 son NPC random. Estas estatuas verdes son importantísimas. ¿Qué es? Por cierto, si la cojo yo te la da a ti, por un casual. ¿Pero qué es? Son para mejorar el porcentaje de la Pokémon. Yo la sigo viendo allí, ¿eh? Vale, entonces hay que cogerlas cada uno. Vale. Hostia, voy sobrepeso. Pues tira madera o tal. Si farmear, se farmea súper fácil. ¿Hay alguna forma de dividir rápido? En plan control, clic… Vale, shift. Mayúscula y control, bien explicado. Dropear, suprimir, ¿no? Q, no. ¿Cuál es para dropear? Arrastra hacia abajo, al de tirar. Va, lo elimina. Vale. La luz mola, ¿eh? A ver, ¿y esto no está? Creo que después de… Ay, hay que… Si vienes esto en la estatua de poder… Ah, hay que ofrecirlas. Pero hay que ofrecerlo esto en la estatua de poder, ¿eh? Sí, sí, sí. Las hay por el mapa y se pueden craftear también. Se pueden craftear. Ah, me he quedado sin estar bien. No puedo escalar. Me muero, Serpi. ¿En serio? Vale, no, porque he encontrado… Bueno, la potra. Comida puedes comer la cruda, ¿eh? Que no pasa nada, de verdad. No, no era por comida. Era por falta de estar bien en el agua. Ah, vaya. De hecho, comida tengo. Debería poderme comer esto. Vaya rojas. Ay, puedo alimentar a mi bicho también con un clic derecho. Vale, ¿dónde has ido? Eh, tira pa'lante. Hay un notas. Isleño mafioso ponía. Vale, sí, sí, sí. Mañoso. No me suena tu cara, ¿no serás de fuera? En fin, no era asunto mío. Ya que has venido a esta isla, podría atrapar unos pals. Si atrapas 10 de la misma especie, obtendrás muchos puntos de… Ah. Los adiestradores de pal maduran con cada captura. Hay que pillar 10 de la misma especie para pillar mucha XP. Ánimo. Vale. Dame a otra de estas. Un poco de frío. Vale. ¿Y esto? Lore. Vale, a ver si veo a Serpia en el mapa. Sí. Espera. Serpia está a mi derecha, para allá. Ah, es ese uno, ¿no? Uy, esto tiene gumos. Como las burbujas. ¿Con la antorcha no tienes frío? Porque hay veces que es poquita la reducción. Yo voy con la antorcha y… Sí, sí que te quita el frío la antorcha, sí. ¿Y ese cubo azul? Estás muteado, ¿eh? Por cierto. Ah, sí, sí. La antorcha quita frío, ¿eh? Quita el frío para la gente bien, además. Ah, vale, güey. ¿Y este cubo azul qué es? Veía un cubo azul desde lejos. Eso es la caja PAL, que es el eje de la base. Y también tengo que hacer una. Es que, tío, tengo que hacer… Claro, es que es una mierda de hacer tutorial a la vez, ¿sabes? Hazla, destruyela. Si pide nada. Vale. No, de construir no me suena que te pida mucho más, ¿eh? Accede a la caja PAL. Para reclamarla. Pero tengo que construirla. Hazla fuera de esto. Creo que tengo que hacer una yo también, ¿eh? Claro, pero al ser nosotros los dos grupos, debería dejarme la misma, ¿no? Debería, pero ya sabes cómo va… Que a veces no contemplan eso. Acuérdate en ARK mismo, en Seven Days, en RASK. Al final tienes que hacer cada uno… Madre mía, el alcance del grupo. O sea, de tu caja PAL. Igualmente, ya te digo… Ah, no, 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 no. No puedes construir más bases. Sube el nivel del gremio. No, 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 no. Tengo que usar la misma. O sea, voy a quedarme con el… Con el… No, rompe la y ponla. La rompo y la pongo. Vale. B, C. Para romperla. B, C. B. Y con la C es el… Vale, vale, vale. O sea, con la B y con la C de destruir. Si no hay nada. ¿Qué cojones? Sí, es como que se ha roto la cúpula. Vale. Cocíname algo, ¿no? Sí, justo eso que estaba haciendo. Bien. Esto es tuyo. Vale, no, no, no. Pues escúchame, me serví tu caja PAL, creo. Lo que pasa es que no sé dónde reclamar la… Accede a la caja PAL para invocar la base al PAL que quieras. No has capturado más bichos, ¿no? Lo pongo ahí. Solo tengo uno. Sí, exacto. Claro. Y ahora ese bicho se queda por base. Ah. Porque antes de invocarlo quería coger un poco de madera y… Ocioso. Tarea actual ocioso. Está a tope. Para no moverme de… ¿Qué, qué? Porque no tiene nada para hacer. Primero, cógete la comida. ¿Dónde está la comida aquí? Coger. Obtener. Vale. ¡Ah, que me estoy quemando! No funciona, ¿eh? Y segundo, ¿sería usted tan capaz de depositarme un poco de madera? Escúchame, no funciona. Soy una torcha mala. Tampoco pierdo vida. O sea, que en verdad… La pierdes poco. No pasa nada. Si no es un daño fuerte del fuego, no te quita casi nada. ¿Qué hagas? ¿Qué has dicho? Madera. Que me tires. Ah, madera. Toma. Tírame la mitad así y eso. Nada, te la tiro toda. Va a ser el crafteador. Una cosa. Me dice que mi palita una cama, ¿eh? Claro. Trece, ¿me dejas explicarte la ruta que he diseñado para tu persona? ¿Me has hecho esto de lore, en plan de rol? Sí, claro. Mira. A ver. Estas cositas de aquí son las camitas. Y las puedes construir la mano, pero estar 20 segundos aquí quieto es un coñado. ¿Qué acabas de hacer? Ah, has traído a este, vale. Entonces, si un Pokémon tiene manualidades, te lo invocas al lado… Un pal, un pal, un pal. Puchamón. Nos voy a llamar Puchamón. Y entonces ya tenemos la camita para el bicho. ¿Pero cómo lo has llamado desde ahí? ¿Yo cómo llamo al mío? No, lo tenía en la Pokémon y con la E. Si está en la cúpula, no lo puedes llamar. No lo puedo llamar. No, no. Los de base son de base. Y los de equipo son de equipo. Vale, vale. Encima podés llamar 5. Yo veo el 5 ya, el notas este, ¿no? Claro, porque te doy en cuenta que tú has capturado un Pokémon y ya tengo 8. Ya. Yo ya tengo 8, dice. Joder, macho, es que verdad. Vale. ¿Y esto? Ah, no, la alpaca es la melpaca. El Capriti no es una alpaca, creo. Ah, bueno. Si no tiene más nivel que tú, no te rayes. No, no, era por decir igual es bueno, ¿sabes? Ah, qué va, los Pokédex. Va por zonas. Va por tiers. ¿Y aquí son todos una mierda o qué? Aquí están los primeros. Lo que no nos queda otra cosa que capturar, porque hay que completar la Pokédex. Voy a hacerle un pequeño refugio para nosotros, ¿vale? Muy bien. No me voy a flipar mucho, en total, para lo que vale. Oh, hay un huevo ahí, ¿eh? Eh, no te rayes por… No, no, voy a pillarlo, lo tengo al lado. Hay dos tipos de huevo, los huevos de comida y los de incubar. Este es un huevo a secas. Ah, ese es de comida. De comida, ya está, tengo desayuno. No, es que eso podemos hacer infinito, ya te enseñaré ahora cómo. Ya sé cómo serve. ¿Qué te crees que soy un niño? Qué guapa la casa, ¿eh? Me voy a hacerme unas Pokéballs de estas. Unas Palballs. No me gusta del todo. ¿Puede el mío venir a…? Ah, viene conmigo a construir. Sí, a ver. Ahora te explico exactamente todo eso. Dame un segundito que termine de hacer el Zulo. ¿Pero construye el Zulo? Ah, sí, es verdad. Sí, pero… ¡A trabajar! Vete un momento a la mesa Pal. Estoy aquí. ¿A la mesa… ¿A dónde? A la mesa… A la cosa esta, la cosa Zulo. A la caja, espera. Espera, bueno, que construya, sí. Vale, fíjate, dale a la F. Ajá. Y fíjate que cuando pones el ratón encima de un Puchamón… Sí. …te pone una serie de atributos. Por ejemplo, una hoguera, una regadera y una mano. Sí. Y luego un número. Esa es la habilidad que tiene, lo que va a producir por base y lo que puede hacer. Y luego debajo tiene unos… ¿No hay forma de que pueda dejarlo eso fijo para poner el ratón encima? No entiendo. Vaya está, ya lo he encontrado. Bueno, entonces, vale, repite. Tiene una serie de cosas que tiene trabajo manual, transporte y ganadería. O sea, tú en la caja estás viendo cuatro bichos, ¿no? Cativa, Chipiki, Lambal y… No, veo los míos solo. Yo tengo uno. Ah, vale. No se comparte. Bueno, pues cuando pones el ratón encima, te pone… Ves que debajo de la descripción del bicho y los stats vienen como una serie de iconos. Sí, si le das a la F los ves con el nombre y todo. Vale, ¿y qué? ¿Qué más? Sigue. O ya está. Esos son los atributos de base. Si, por ejemplo, tiene semilla, es que va a hacer jardinería. Si tiene… Ah, lo hace automáticamente él, porque sí. Cuando están en base. Vale. Voy a pillar la alpaca. Y si no, los tienes que castear tú con la… con la Pokéball. Ojo, ¿un destornillador? Ah, qué interreparación. Sí. Y no vale para nada. No vale para nada. Vale para reparar el envase. Y nos da bastante igual eso. Vale. O sea, cada X días vendrán hordas. ¿Hordas de qué? Pero nos da… De cosas. De cosas, de pals. No te voy a spoilear. ¿En serio? Qué rara. ¿Esto qué es? Para hacer… Ah, para reparar. Nice. Mejor espera que esté súper gastado para reparar, ¿no? Probablemente. Sí, vas a gastar los mismos materiales. Yo espero a que rompa. Oveja, ven aquí a trabajar, hombre. Mira a ver si puedes… En los engramas, desbloqueate el granero y… ¡Eh, me está comiendo el culo! Bueno, oye, disfrútalo. No, pero es que literal, ¿eh? No es una persona. No se consideran cuernos. Y está contentísimo. No, realmente está crafteando contigo. Genial. Bueno. Además, la madera y la piedra, nada nos vamos a olvidar de ella. Parecía buena gente este, la verdad. Da igual, pero que aquí… A ver, esto es el verdadero significado del paciente. ¡Hostia! ¡Luko, vaya hostia, mazado! Tengo una bomba de esclavitud. A mí me da más… ¿Con qué te curas? Eh… Teniendo la barriguita llena. Teniendo la barriguita llena, vale. Carga de tú, yo me voy a comer. ¡Oh! Y si no lo capturo con esta, la asesino. No, no, yo tengo, yo tengo, ¿eh? Ahí está. Se me ha dejado tiritando. Y quiero pillar la alpaca, gente. Me ha dado. ¡Ataca, oveja! Eh… Eh… No sé cómo funciona. Lo de tirar más… Ya podemos subir de nivel… … pokeballs de estas. La caja. He pillado una alpaca. Vale, nice. No sé qué da, pero… A ver. No puedo poner yo la alpaca. Ah, porque tengo yo los dos huecos ocupados, supongo. Sí, porque has metido… No, pero has metido un pollo en mi hueco, creo. Yo no veía tus huecos. No, no, no. Lo que pasa es que el primer hueco lo tapaste tú y el segundo lo he tapado yo. Ah, tenemos solo dos huecos. Un poco mierda. No, porque… Dale a la V. Cierra ese menú y dale a la V. Vale. Construir cama de mala calidad. Ah, faltan camas. Si esperas un segundo… Tengo que capturar 30 pals, subir nivel de la base a 7 y capturar 5 lambals. Vale, puedes subir ya en 3, 2, 1. Ya puedes subir nivel de la base y meter otro pal, si quieres. Pero hay que mirar un poco con cabeza… ¿Cuáles metemos? A ver, la llama tiene… Nada, es una tremenda mierda. O sea… La llama, entonces, es para llevarte la encima. Ganadería, level 1. La llama creo que da lana. Da lana. Para lana tenemos la cabra esta pelota. Técnicas pasivas, cobardía. Espectacular. ¿Requiere sillín de melpa…? ¡Oh! ¡Sillín! Sí, hay que desbloquear la mesa de monturas. ¡Oh! Las camas están en la casa arriba. Es que es para pillar un spawn. Pues está asignado automáticamente. No, para eso y para recuperar vida. Vale, a ver. Pillas a un ritmo decente. No puedo ver la cámara y creo que estoy echando burbujas de sueño. Y das a la F y te levantas. De noche oprimes a noche. Vale, esto es importante. Esto es el comedero de bichos. Tomadera. ¿Esto es normal? No puedes ir por las ventanas, 13. No, pero… Sí, escalando te puedes clipear por 20.000 sitios. Puedes ir por el tejado si quieres, incluso escalando. Soy Spiderman. Es una parte de las leves trazas de celda. Leves trazas de celda. Aquí la fruta dura más o algo así. Ah, caja con cebo. Eso es para que coman los pals. Vale. Ayer vamos a hacer para que empiecen a producir. Porque los que tienen el tray de granja, necesitas la granja, evidentemente. Me ha dado a mí la piedra. No, la va a… No, no, me la da a mí. Pues debería meterla en contenedor. ¿Podemos hacer para plantar? Qué guapo esto. Primero esto, que esto da huevos y lana. Qué OP. ¿Pero esto qué es? Es que está haciendo cosas que no sé ni cómo las has hecho. Si esto es de nivel básico. Ya, bueno, ¿y qué? Es la granja. Sí, pero a ver. Ahora, cuando termine, te explico cómo va. ¿Qué se llama? ¿Edificio? ¿Cómo se llama? La granja. No la veo en ningún lado. No has explicado el engrama. El engrama. Lo de tecnología. Hostia, arco de fuego hay también, tú. Corral para ganado. Ah, corral para ganado. Es verdad. Vale. Si te fijas, se mete en la oveja y tal. Entonces, ahora, a partir de ahora, van a ir poniendo huevos y lana. Los Pokémon que tengan el atributo de... Ah, pues pongo la alpaca, ¿no? Entonces, ahí en la base o qué. ¿La lana es importante? Sí, 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 la verdad que sí. Pues pongo la alpaca. Mira, tú, qué guapa ella. Y ahora desbloquea tú el parterre, sí. Desbloquea tú el parterre de la plantación de vallas. No puedo, necesito un level más. Ah, pues... Va a capturar un bicho. Además, los de nivel bajo, las Pokémon... Las Pokémon... Huevo ardiente. Huevo ardiente suena... Cógelo. Esos son para incubar. Y, de hecho, es la mejor forma de conseguir los puchamones tochos. Qué susto, coño. ¿Qué coño? ¡Loco, me van a matar! Rueda con el control. No, sí, ya sé. Como ya sé, ya sé. No, 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 que estoy capturándolos. Tranqui, tranqui. Pero no he dicho del toco o de la captura, la verdad. Es decir... Mantén la cuba antes de tirar a Pokéball y verás el porcentaje de éxito que tiene la... Ya, pero ¿de qué depende...? Ya. ¿De qué depende que lo captura...? Ah, de la vida. Y de los estados alterados. Ah. O sea, hay parálisis, ceguera... Vale, 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 vale. Es que, perdona, me sigue... Me sigue como sorprendiendo que nunca hayas jugado en tu vida a un Pokémon. Jamás he jugado a un Pokémon. Oye, entonces no vienen a... Si se meten en el corral ya no vienen a ayudarme a construir. A veces sí, depende de la prioridad. ¡Oh! ¡Oh! Ah, pero solo uno a uno puedes invocar. Sí, claro. Activos o puedes tener uno. Ah, coño. Tú ayúdame, hijo puta. Vamos a tener envase 15 máximo. Y en activo como apoyo uno. Pero ¿por qué no me ayuda? A veces es muy bien. Ya te he dicho que la IA es... Joder, loco, de verdad. Me toca el tonto. Ah, es porque no es manitas este. Joder, vale. Eh, ¿y eso? Toco, toco. ¡Qué guapo! O sea, da como miedo, ¿eh? Además son tres. Ojo, setas. Ah, ¿qué iba a hacer yo? ¿Pokeboles? Ahí. ¿Cuántas tengo? Tengo siete. Tienes un poco bajo de vida, ¿eh? Lo coges, lo cargas. ¡Oh! Ahí va. Tranquidísimo, ¿eh? No me lo mates, no me lo mates, no me lo mates. A ver, la Pokeball. ¡No! Necesitamos uno que riegue. ¿Has hecho el pat... El pat... Lo he ocupado no muriendo. Te ha ido dando. ¡Hostia, 6%?! Sí, vale. Cuidado, que esos son un poco... turbios. No, no, es una movida estos, ¿eh? ¡Ah! A estos les gusta explotar. Me han tumbao. No pasa nada tampoco. Hostia, pero es que es un 6%, ¿eh? Y estaba con la vida baja ya. Tampoco habría podido capturarlos. Es que esos bichos no sé por qué han salido aquí. Porque esos son de tier 2. Ya. Los vamos a perder todos los bichos. No, 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 no. No, caballos. ¿No? Además, no mueren. Solo se quedan inco. ¡Ah! ¡Fuck! ¿Tú también has muerto? Me he quedado de muerto, sí. Me ha pillado ahí en un ángulo. Pero mira, lo he capturado. ¡Ojo! Se los han cargado, ¿eh? Sí, sí, sí. El zorrito este de fuego es buena persona. Bueno, alguno ha muerto, ¿eh? Ah, bueno, se quedan como dormidos. Los tuyos no mueren, no te reyes. No. Vale, pues ya he dejado dos pals que van a encargarse de cultivar. Lo que necesito es que hagas el… ¿Dónde lo hago? Haz un par. Haz un par. ¿Dónde? Intenta… Es alejado. ¿Alejado? ¿Lo hago en el borde? Sí, hazlo en el borde. Además, no vale nada. O sea, si nos lo rompen, se craftea fácil. Vale. ¿Me pide? ¿Qué me pide? Piedra. Va a pillar piedra. Vale, esto es importantísimo. ¡Penguillet! Sí. Ese es el… ¡Ojo! ¡Aposte un huevo! No, lo ha cogido del corral y lo estaba guardando. ¡Ah, perdón! Ah, no pasa nada, tú. No, le digo a él, perdón. F otra vez para soltarlo. Eso te vale por si quieres cambiarle la tarea. En cuanto hagas el parterre. Ah, otra cosa muy guay. Los recursos que estén en base, no hace falta llevarlos encima. El juego te los coge… Ah, coño, ya. Lo cual me parece gozo. Sí, la verdad que eso está guapo. Eso cuando lo tienen los juegos… Y luego, los juegos tienen un botón para guardar directamente en el cofre también. Cuidado, ¿eh? Él lo tiene. ¿Ah, sí? Buah. Vale. Y en breves vamos a dejar de tener dependencia de piedra y madera. Vale, tú de toque, de colocación y tal, cero, ¿no? No, no, ya soy un desastre de calibre con el T5-13. Debería saberlo. ¿Te hago un par? Sí, haz un par. Vale. Mira, ahí tenemos una cantera para cuando los Pokémon que tengan minería… Oste, me faltan semillas. ¿Has dejado semillas? Tengo cinco, toma. Te lo has tirado ahí. Thank you. Eh, está este aquí meando. Ah, no, escupiendo. No, está regando. Sí, bueno. No, no, ese está plantando semillas. No tiene… Y luego el pingüino regará. No se… No se encajan, ¿verdad? Las construcciones de los… Esto no tiene pinta. No, no tienen clip. Solo los edificios. Los hats, como diría Serpy, no me pegan con el juego a veces. Es como raro. Es como que no le pegan. Es que en menús intenta ser muy, muy Zelda, tío. ¿Y el huevo ardiente lo guardo en la caja de loot? Sí, porque ahora mismo no tenemos la incubadora. Y he pillado un espíritu de pal pequeño, esto, que es que me ha dado notas. Esos son unos coleccionables, por así llamarlo, que la estatua esa que te hablé antes para subir el rate… ¿El estatua para subir el rate? Vale, sí. Pues en esa estatua podéis aprovechar y con esos espíritus podéis buffar stats como vida, defensa… Ataque y capacidad de trabajo. Vale. ¿Tienes madera encima? Eh, no, pero la madera va a dejar de ser un problema… ¿Por qué? ¿A esta zona de tala? Sí. ¿Dónde? A ver. Aquí. Sí, pero… ¡Oh, qué guapo! Pero igualmente, como que de piedra genera uno de piedra cada 20 minutos, por lo menos, es una mierda eso. Pero porque… No, porque nos hacen falta pals mineros y nos hacen falta pals taladores. Mmm, vale, 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 vale. Vale, no tenemos a ninguno que sea talador. Quiero verle talar. Eh, déjame mirar. Este es de hoja. Eh, tenemos el gato que es minero. Sí, pues el gato no está mirando una mierda, ¿eh? Nah, pero porque ese es el gato que tengo yo encima. Ah, pues sacarlo, saca al puto gato. Ponlo aquí a trabajar. Que espabile. Hay que hacer camas, eh, que si no se van a poner anguís. Coño, pues pon, pon camas. Nos echamos a dormir y así tiramos el frío. Ahora que tenemos camas. Mmm, venga, va. Pero si dormimos los dos, el tiempo acelera, ¿o qué? El suelo sí. En comb no lo sé. Ahora lo veremos. Ah, pues sí, avanza rápido. Tengo hambre. Además viene bien porque eso aumenta la recuperación. O sea, si tienes un bicho tocado o algo, se suben de… o sea, se recuperan. Se recuperan vida. Está bien. Y hasta aquí, gente. Próximo día seguiremos. Próximo día más. Lo dicho, recordad, tenéis segundo vídeo ya en el canal secundario por si queréis ir a ver un poquito más de Palworld. Y por ahora hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. ¡Sus amigos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!